Antes de tres semanas, el guión tiene que estar terminado y en Londres. Cuando la inspiración te abandona, no hay mejor musa que la vida misma. Es una historia de amor, celos, romántica, músico viejo, discípulo joven. Y aparece una mujer. Ella le besa inesperadamente y le pregunta... ¿Qué has sentido? Él contesta miedo. Él contesta nada. ¿Y si todo ocurre en la actualidad? Ahora esas cosas no ocurren, maestro. Al otro lado del túnel. Disponible en Flixolet.